Buenas tardes, a la casa. Hola, mañana. Perdón. Ay, Dios mío de mi vida. No, 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 hijo, que no estás equivocada. Ah, sí, aquí, pero ¿qué ha pasado? Ay, Dios mío de mi vida. Muchas gracias por venir, hijo. ¿Cármela, qué ha pasado? Ella es mi tía. Ella es Vicente. Bueno, lo siento mucho, ¿eh? Mira, me vaya a perdonar, pero es que yo no he tenido cabeza para nada, hijo. Es que esto ha sido tan repentino y tan de pronto. ¿Pero qué ha pasado? Si te llaman yo el viernes y está... Fíjate tú, si es que ella estaba como una rosa, hijo. Si ella estaba como una rosa. Hijo, por favor, siéntate, siéntate. Siéntate aquí conmigo. ¿Qué es lo que pasa? Que ella, la pobre, ya llevaba un tiempo delicada, ya del corazón. Pero vamos, que últimamente estaba como si tuviera 20 años, ¿eh? Fíjate tú, ayer mismo se almorzó dos huevos fritos y un cacho chorizo picante, por lo menos de una cuarta. Y por la noche, pues nada, como siempre, escuchando tu cassette, de los chistes que se ponían todas las noches, que no pasaba ni una, que eso era sagrado porque es que semeaba viva. Y ya como a las 3 de la mañana, mira, yo no sé las cosas que pasan, que es que esto es así, me dio a mí como un pálpito. Y digo, me voy a asomar a su cara. Y ya me encontré a la pobre. Ya me encontré a la pobre de cuerpo presente. Pues vaya. Por lo que a ella le gustaba reírse, porque decía que era lo más importante en esta vida, Lévalo. La risa. La risa es lo más importante siempre. La risa. Y te escuchaba una vez y otra vez. Y ya ves tú que ella, lo que me decía ella, la ilusión de su vida, es que quería hacer un dúo contigo cómico, porque ella era muy graciosa, Lévalo. Ya me han dicho que quería haber sido cómica. Uf, si es que ella era como la bombi. Sí. Lévalo, ella era como la bombi. Y por cierto, ¿dónde está la bombi ahora? La bombi está en su casa, imagino, en Madrid. En fin. Ay, Lévalo, pues si no te quiere acercar, por lo menos desde aquí, que tú le hagas eso que tú haces de... Me parece un poco peligroso. Pregúntale a las vecinas, hijo, ¿cómo era mi tía, hija? Pero le hubiera gustado a mi tía que este hombre le hubiera hecho eso, que os daba tanto por saco a todos, haciéndolo todo el día y toda la noche. Llegar a la que llegue. Llegar a la que llegara. El saludo de ella era el... Él sabe, Mario, eso hace de verdad. Lo que no te sepa mal, de verdad. Si hay que hacerlo, se hace. Yo te lo agradezco mucho, hijo, tú no sabes lo que te lo agradezco. Ahí me queda en duda. Gracias. Sí, difícil. Así. A ver. Así lo hacía ella. Igual de bien que tú. Lo hacía así. Igual de bien que tú, Arevalo, si es que te tenía todos los días vista, hija. ¿Tenéis ganas de un Vítercais o un Cuba Libre o algo? Yo nada, creo yo. Seguro que no, seguro que no, seguro, hijo, que tú acabas de llegar, ¿no? De viaje. Un vasito de agua. Bueno, yo voy a traer una cosita. Un vasito de agua. Un vasito de agua. Un vasito de agua. Una foto, ¿verdad? Ay. ¿Puedo decir sonreír? Sí. Ay, mira, hijo, mira lo que tengo aquí. Que estas las tenía ella gastadas. Y yo no quiero que ella se vaya. Tú le puedes firmar de esto y yo se lo pongo que se vaya con esto, hijo. Pa' Vicenta. Pa' Vicenta. ¿Qué le ha puesto, hijo? Ya, con cariño, pero no lo va a leer ni nada. Ella no se estará viendo. Ay, tita. Ay, tita. Ahí va, lleva, hija. Ay, Damián, hijo. ¿Cómo está, Damián? Vamos a ser responsable, ¿vale? Vale. ¿Cómo está, Damián? Bueno, os voy a pedir que me acompañéis en este responso que vamos a hacerle a nuestra amiga Vicenta, aquí en su casa, donde le gustaba a ella pasar las tardes viendo el programa de Juan y Medio o escuchando sus cintas de chiste y demás. Señor, acoge a tu hija Vicenta, concede la paz y reparte esperanza entre los familiares y amigos aquí presentes. Te suplicamos que llenes nuestros corazones de esperanza y fe en la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ay, padre, qué hijo, mira. Mira qué viste aquí. ¿Qué ha venido a ver? ¿Qué tal? Oye, pues un detalle que se haya quedado para el responso de la noche. No, 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 porque si... si se llegara a pasar contándole yo algo, pues fíjate. Ay, lo que yo le agradezco. Sí, la verdad, pues si quieres, tan amable, estaría muy bien que me acompañara en esta última oración de responso, ¿vale? Que va a ser muy breve. Si me quieres acompañar y le decís una última oración, o si queráis... Ay, sí, que ya se va a alegrar. Aquí me va, aquí, ¿vale? ¿Vale? Ut que an laxis. Ut que an laxis. Resonare fibris. Resonare fibris. Mira gestorum. Mira gestorum. Fámoni tuorum. Fámoni tuorum. Solve poluti. Solve poluti. La virra et tu. La virra et tu. Sant'ilohane. Sant'ilohane. Ay, entenda que eso es uno de los crevas, ¿verdad? Bueno. Pues vamos a encender la llama de la vida eterna. Eso sí, sería muy bonito que si usted me lo aguanta. ¿Encendida? Sí, parece que sí, ¿no? Hay que darle un poco de... Así un poquito. Muy bien. Señor, concede al recente el descanso eterno. Y que brille para ellas, para siempre, la luz eterna. Hasta el día de la resurrección de los muertos. ¿Quiere tomar a alguien la palabra? Que yo les quiero decir que eso lo sabéis ustedes todas. Casi siempre, para mí como mi madre. Y que tú sabes lo que es la risa, lo importante que era para ella. ¿Tú sabes lo que nos decías? Cuando me muera yo me vayáis a llorar. A mí, os ponéis a bailar, cogéis la papa. Eso me decía. Y yo la papa, la verdad, es que me parece mucha tela, Damián. Pero la risa, tú sabes que para ella era sagrado. Y que si tú le cuentas un chiste a Arevalo, antes de que se la lleven. Antes de que se la lleven, por Dios. Que ella te lo va a agradecer. Es que sería la primera vez que yo cuente un chiste a una persona que ya no está... Que no pasa nada, Arevalo. Que usted la conocía y que le hubiera gustado. ¿Cómo estaba ella con Arevalo? ¿Cómo estaba, hija? Siempre. Cuéntale un chiste, que sea. Me da igual. Y que si tú le cuentas un chiste a Arevalo, antes de que se la lleven. Antes de que se la lleven, por Dios. Que ella te lo va a agradecer. Es que sería la primera vez que yo cuente un chiste a una persona que ya no está... Que no pasa nada, Arevalo. Que usted la conocía y que le hubiera gustado. ¿Cómo estaba ella con Arevalo? ¿Cómo estaba, hija? Siempre. Cuéntale un chiste, que sea. Me da igual. No vamos a ir a seguir en cuanto a dos chistes. Sí, pero antes que le cuente un chiste, por Dios, que no se vaya mi tía. Sino un chiste de Arevalo. El que sea, Arevalo. Uno, que sea malo. Sí, lo que sea. El que sea. En modo de homenaje sería muy bonito. Sería un detalle muy bonito. Sí, ella se los conoce. Es que se los contaba. Este no lo conoce porque no lo ha grabado. A ver, ¿cuál? Pero no es un chiste, es un... Lo que sea. De vaca perucita por el bosque. Y le sale el lobo. Ay, de eso no, Arevalo, por Dios. Que ya tú no sabes. Tú no sabes el terror que le tenían los lobos. ¿A los lobos? Otro, otro, por Dios. Otro. Ella escuchaba un homo gracioso tuyo. Que decía que las mujeres de antes no eran como las mujeres de ahora, Arevalo. Que antes se lo creían todos y las de ahora no se creen nada. Ah, eso es un monólogo mío. Pues un cachito de eso, hijo. Es verdad que la mujer de antes lo creía todo. Cualquier excusa que ponía el nombre era válida para un matrimonio. Mi padre, por ejemplo, cuando llegaba a las cinco de la mañana de casa... Perdóname, tita. Esto va para ti. Esto se lo dedica tú a ella, hijo. Con todo el alma. Sí, sí. Bueno, yo os creo lo mismo así porque... Sí, sí, sí. Es entendible. Pues a las cinco de la mañana estaba con el suciarse, las manos con la rueda del coche. Y subía gritando, diciendo... Y mi madre le decía... Pero, ¿qué pasa? El coche, las ruedas y las cuatro. Y sin gato. Y mi padre no tenía ni coche. No, 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 no. No, 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 no. Carmela, Carmela, Carmela. ¿Qué? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Yo, por Dios, tú que eres cálido! ¡Ay, yo, por Dios! ¡Ay, qué choc yo! ¡Ay, qué choc yo! Creo que está viva. ¡Mirad! ¡Ay, Joaquín, por Dios! Vamos, que suele pasar muy poco, pero puede sufrir de catalesia. ¡Ay, Dios mío! A ver si ha tenido una catarresia. ¿Ayer no lo va a decir? ¿Tienes 70? ¿Tienes 70? Y está, pues está bien todo, ¿eh? ¡Ay, a ver si pasa lo que está diciendo este hombre, Joaquín! No ha sufrido de catalesia. ¿Quién ha dicho tú que tiene? Una catalesia. Se queda como muerto y no está. La catalesia, verdad, es una muerte aparente. ¡Pujarle algo, hijo! A mí no me ha sufrido de pasar nunca, ¿no? Pero conozco compañeros que sí te han pasado. ¡Pujarle algo! ¿Qué le vas a hacer? ¿Qué le vas a hacer? Perdónese, ¿cómo se la puede despertar de la catalesia? ¡Que lo hemos visto todo! ¡Que lo hemos visto! ¡Que lo hemos visto! ¡Que lo hemos visto, hijo! ¡A tu la disto! Parece que ha sido una deuda de rato. No me he deporado con más subestado. Sí, sí, sí. Porque se ha ocurrido repetir. Se me ocurre que podríamos repetir el estímulo. Yo mientras sigo reanimándola. ¡Ay, Juanín! ¿Y tú te crees que así puede ser? A lo mejor está inconsciente, está escuchando. ¡Ay, Aníbalo, sigue con eso que le estaba contando! ¿Qué se vea? Llamo a la puerta y dice, ándale a mano, está el patrón. Dice, no, salió del entierro. Dice, supongo usted que tardará mucho y se va a ponerlo así porque iba dentro de la caja. Le va bien porque como... ¿Viseta? Los dos, los dos, los nueve. ¡Ay, Juanín! ¡Y! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ay, qué circadcapiéfrido! ¡Ay! ¡Muchas gracias! ¿Dónde está? Que ha sido feliz de catalesia. Vuelve. Y ya lo ha sido víctima de una broma de Canal Sur. ¡De la Cámara! ¡Adiós! Nunca he estado... El cuerpo me siente nunca más. Me da mucho gusto. ¡Arévalo! Oye, al principio entraste con un poquito de miedito, ¿no? Con un poquito de impresión. Total, total, una impresión total. A mí me da mucho respeto estas cosas. Y la verdad es que me encontré en una situación que no sabía cómo reaccionar. Me quedé muerto. Oye, pero... Yo veo que fui hambre y no puedo, ¿no? La verdad. Y en el momento en el que ya estabas ahí un poco y te empiezan a pedir lo de la pedorreta y la foto. Ya parece que te viste un poquito más arriba, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, estaba muy bien montado y los actores y las actrices estaban muy bien. La que hacía de hija, no recuerdo el nombre porque no lo sé tampoco, pero en todo momento lo interpretó muy bien. Estuvieron todos geniales. Y la verdad es que la situación era incómoda, no sabía cómo reaccionar y, bueno, de alguna forma quería... queriándose estar a las alturas que se tiene que estar en un momento así. ¿No pensaste en ningún momento en decir cómo me voy de aquí y me voy ya y se acabó? Yo estaba loco por irme. Yo me hubiera ido nada más entrar. Pero, claro, se produce una serie de circunstancias que no sabes por dónde tirar, la verdad. No sabía cómo reaccionar. O sea, me quedé un poco como en shock. En shock. Estado de shock.